En el 2005 unas 500 personas visitaban el Centro Biológico Las Quebradas en Pérez Celedón y 14 años después esa cifra incrementó significativamente, ahora contabilizan unas 5.000 personas por año. ¿Cómo lo logran? De acuerdo con Gilbert Fallas, quien forma parte de la Junta Erectiva de Fudebiol, ahora dan a conocer más lo que ofrecen y las personas quienes llegan se van contentas, lo que convierte a ellas en agentes multiplicadores. Falta mucho por supuesto, falta mucho y entonces me parece muy oportuno que la Cámara de Comercio y los diferentes actores de la sociedad organizada de este cantón pues estén trabajando en esto y nosotros como una organización más y que también recibimos mucho turismo y es importante decir que nosotros recibimos, puede tener 30 años y hemos venido en un crecimiento sostenido hace un de estos revisamos los números, en el 2005 recibimos 500 personas por año y a la fecha estamos recibiendo más de 5.000 personas por año, lo cual significa un aumento extraordinario y eso es justamente porque tenemos recursos en abundancia y hemos logrado digamos establecer una estrategia de mercadeo que nos ha permitido en forma sostenida ir incrementando el número de visitantes. Con el trabajo que está haciendo el Comité Ejecutivo de Turismo del Cantón, se espera incrementar aún más las visitas a este lugar y dar a conocer otros sitios más. Lo que es desarrollar productos turísticos, que sean atractivos, yo siempre he dicho que un atractivo hay que convertirlo en producto, un atractivo puede ser extraordinario pero si no lo convertimos en un producto para ofrecerlo al público, dándole las condiciones, toda la logística que requiere la venta de un producto turístico, podemos estar entonces montados en un tesoro y vivir en la pobreza. Yo siento que este cantón ha crecido mucho turísticamente, yo pienso que los que hemos estado involucrados en el turismo durante muchísimas, casi que décadas, hemos visto como ha ido digamos creciendo la llegada del turismo de procedencia de todos los países al cantor de Pérez Ceredón. En Fudeviola esperan que cada vez sean más los visitantes que lleguen. ¡Gracias!